Oye, Baine, tú eras una mujer que ha pasado cosas fuertes igual en tu vida, porque recordaba, o se podemos recordar, tu esposo tiene leucemia. Sí. Y estuvo desahuciado. Desahuciado. Bastante tiempo y se pudo recuperar casi milagrosamente, podríamos decir. Así es. Yo creo que es 50 y 50. El doctor que nos tocó es una bendición, porque es una eminencia que... Siempre que sale algo mío, él me ve y le dice, oye, Biela Baine. El doctor Murray, que es un hematólogo, una eminencia, y él... Ningún doctor se dio cuenta de lo que él tenía. Y él lo vio, le hizo unos exámenes y lo hospitalizó inmediatamente. Y empezó a salir un tratamiento, otro. Salía, no sé, que tenía que comer tierra de playa y le traía ese tratamiento y todo. Acaba, acaba. Y lo salvó. ¿Y fueron cosas muy extrañas, así como...? ¿Tienes que hacer de repente? Era... sí, sí. De hecho, fue en el tiempo en que salió mucho esto del veneno de... Alacrán que traían de Colombia, que mucha gente murió con ese veneno y otra gente se salvó. Y había que hacer muchas cosas. Yo no soy mucho de ir a la iglesia, pero fui a todas. Fui a todas. Fui a todas, me encomendé a todos, a todos. Fui a todas. Y yo le decía reiki de noche. Reiki, reiki, reiki. Y cuando ya lo desahuciaron, que él no se acuerda, es extraño. ¿Estaba como ido? Sí, conectado a muchas mangueras. Yo me acuerdo que tenía una vía acá, tenía otras acá. Los brazos, ya no tenía venas y todo. Y fui a una parroquia que estaba dentro del hospital. Y dije, llévame a mí. Déjalo a él. Llévame a mí. Yo ya sé que vine, porque todos venimos con un propósito acá. Yo ya sé el mío. Y la gente lo sabe. Sí. Y dije, llévame a mí. Porque yo sé a dónde me voy, que sé que vuelvo. Pero no te lo lleves a él. Y maravillosamente, pasó una semana y subieron las plaquetas. Subieron los glóbulos rojos. Mirá, fue avanzando tanto, tanto, que la enfermedad remitió. Desapreció. O sea, es una persona completamente normal. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora trabaja. Su sueño era ver a sus hijos grandes. Imagínate, mi hijo menor tiene 18. Esto pasó cuando mi hijo tenía como 4 años. Mi hijo menor ahora tiene 18. El mayor tiene 20. Va a cumplir 21. Entonces, pudo verlos crecer. Eso es lo que él quería. Y le dejó una elección de vida enorme. Porque... De resiliencia. Sí. Y de ser humilde. En la vida hay que ser humilde. No porque tengáis o no tengáis. Podéis mirar en menos a alguien. Somos todos iguales. Y ¿sabéis qué? Todos morimos iguales. Y todos nos podrimos igual en un cajón. O nos creman. Somos todos iguales. El que tiene más plata, la van a enterrar en un cajón de oro. Pero se va a podrir igual. Y se lo van a cobir los gusanos igual. O sea... Somos iguales.